Yo creo que hubo transformaciones para peor. Yo diría que era una policía un poquito más ordenada, inclusive en las ilegalidades, en los años 90 que ahora. Hoy es una policía mucho más desmadrada, con cortes horizontales y verticales mucho más incipientes, mucho menos eficaz en lo que es la regulación del crimen. Nuestra policía regula el crimen, participa en el negocio criminal y controla parte de la actividad tratando de invisibilizarla, formando parte del propio crimen. Creo que esto es un acuerdo, un pacto de la política. Yo le llamo en algún trabajo doble pacto. El pacto de la política con la policía y el pacto de la policía con el crimen. Porque la política sabe que de alguna manera la policía gestiona parte de su quehacer con el crimen. Y lo vemos en el caso Candela, digamos. Eso ha sido una ventana epistemológica para ver ese caso, para ver cómo funciona ese doble pacto y cuáles son sus grietas que se empiezan a vislumbrar hoy en día. Así que yo no veo, digamos, un cambio muy profundo. Los procesos reformistas que encabezó en particular la intervención a la policía de la Provincia de Buenos Aires de la que formé parte. Y después las gestiones de Arleñán matizaron, incidieron en algunos cambios generales, pero fue muy fácil volver atrás esos cambios, porque el sistema político, judicial y policial funciona de una manera determinada. Hay resabios de la dictadura que no se han podido erradicar. No ha habido voluntad política. Esta policía es una policía útil a la política bonaerense. Y bueno, creo que lo que hay que discutir acá es la política, no la policía. Yo estoy convencido que esto pasa por la política, no por la policía.